¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Hey! ¿Qué pasa, yoquis? Bienvenidos de nuevo a vuestro canal. Después de este ataque de locura y desenfreno por ver la noticia, no, la oferta que Wargaming nos ha traído hoy, bueno, pues posiblemente sea una de las ofertas más equilibradas que haya podido ver desde hace tiempo. Puedo decir tiempo, a lo mejor un año o dos años o más tiempo. Yo ya tengo estos dos vehículos, ya los tenía de antes, pero os quiero decir que esta oferta, bueno, 12.500 de oro por estos dos vehículos, tanto el T-77 como el Shark o el T-54E2, pues bueno, son muy, 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 muy buenos vehículos. Además, esta oferta viene incluido con el camuflaje especial, vamos, legendario del T-77. Además, viene con el camuflaje especial del tiburón o Shark, del T-54E2. Viene con el avatar legendario, los 5, los por 5 de ambos vehículos, el equipamiento completo de ambos vehículos y el garaje. Todo por 12.500 de oro. Bueno, si echáis cuentas, 12.500 de oro, estamos hablando de menos de 6.500, o sea, 6.250 de oro por cada vehículo de Tier 8. ¿Por qué son buenos estos vehículos? Bueno, vamos a ir a verles. Yo ya les tengo aquí en el garaje desde hace tiempo. El Shark, la verdad que no lo he jugado mucho, pero bueno, lo he vuelto a jugar ahora. Para mí son los dos muy, muy buenos vehículos. Se pueden usar tanto en torneos de Tier 8 como en clasificatorias. Clasificatorias como en batallas random, en modos, todo tipo de juegos. Se puede utilizar tanto el T-77 como el Shark. Vamos a ir a ver cada uno de ellos y al final veremos un par de gameplays con ellos. Pero ya os digo yo desde aquí que es muy buena oferta. Ahora, que si no quieres seguir viendo el vídeo, no lo veas. Que tienes el oro y quieres dos buenísimos vehículos de Tier 8. Digamos que están en el top 5 de vehículos de Tier 8. Premium, pues vete directamente a comprarlos. Porque no creo que salga una oferta más barata a esta en varios meses. Ya que ya os digo que hace mucho tiempo no se ve una oferta. Si continúa, vamos a ver el Shark. El Shark es verdad que yo le tengo desde hace un tiempo, pero no lo he jugado prácticamente nada. Tres partidas, 2.000 de daño medio. No lo he jugado mucho. Tengo muchísimos vehículos Premium. Y no lo he jugado los días sin equipar, de hecho. He visto la oferta y digo, bueno, vamos a equiparlo y vamos a ver cómo lo tenemos. El primero, el camuflaje. Os viene con el camuflaje Shark, legendario. No es el camuflaje más bonito de la historia, ni mucho menos. Pero bueno, es un vehículo que yo le doy un 6. Un 6 en el camuflaje. Que bueno, que le podéis poner cualquier otro tipo de camuflaje y va a quedar igual. La diferencia, bueno, que pone... Os cambia el nombre y os pone T54 E2 Shark. Podéis poner cualquier otro tipo de camuflaje. Y bueno, no queda tan, a lo mejor, tan épico. Pero bueno. Ahí lo tenéis. Podéis poner cualquier tipo de camuflaje que tengáis. Y va a quedar igual de bien o mejor. Consumibles. No tiene nada especial. Es 100% estadounidense. Coca-Cola y combustible. Ya está. Munición. Así lo tenemos, ¿vale? Así lo hemos puesto de munición. Y así es como lo habíamos equipado. La verdad. Es un vehículo de tier 8 pesado americano premium. Que se utiliza, sobre todo, para posiciones de hold down. Con lo cual, tiene muy buena depresión. Vamos a ir a verlo ahora en las características del vehículo. Vamos a ir a verlo aquí. Vamos a ir a verlo aquí. 1.850 puntos de vida. Una torreta bastante buena. Bastante bueno. Como digo, bastante buena. Es bastante buena. Rebota bastante. Una probable de incendio medio alta. Una clase de visión topillo. 2.80 sería lo ideal, como siempre digo. 2.277 de DPM. Con 8.17. 2.222.60. No sé qué más penetración tiene. Pero es un vehículo que está muy equilibrado. 310.260. 3.5. 0.32. Tiene una dispersión bastante buena. Y lo mejor, que esos 10 grados de depresión y esos 20 de elevación nos va a permitir trabajar con mucha comodidad en los desniveles. O trabajando en hold down. Velocidad de marcha ante 40, marcha tras 20. Lo cual lo hace bastante bueno para entrar y salir de posiciones. Y la relación peso-potencia 16.6. No la mejor del mundo, pero mejor que la del T77. Aquí lo tenéis. Luego iremos a ver dos gameplays. Una de cada uno, que lo tenemos aquí guardado. Y ahora vamos a ir a ver el T77. No es un vehículo que lleve mucho tiempo en el mercado. Yo lo tengo desde hace un tiempo. Aquí lo tenéis. 59.57. Últimamente he jugado con él y he perdido bastante. 2.362. Vamos a ver las características técnicas del vehículo y los consumibles. Bueno, consumibles es igual, americano. Completamente con la diferencia que tiene dos proyectiles y son hit. ¿Vale? Vehículo que puede hacer muchísimo daño. Muchísimo daño en pelotón y en torneos muchísimo daño. El clip de los dos es muy brutal. Queréis ganarle un poco más de penetración. De penetración porque la verdad que anda un poquillo de aquella justo. Anda justo que tienes que andar buscando los puntos débiles. Y además, esa capacidad que tiene de giro es bastante mala. Vamos a ir a ver ahora las características. ¿Vale? Lo vamos a ir abriendo aquí. Es un vehículo que es como si tuviéramos el T57 pero en Tier 8. Es muy rebotón. Muy, muy, muy rebotón. Tiene un militaje bastante troll. ¿Vale? Mil setecientos cincuenta, algo menos puntos de vida. Blindaje, aunque ponga que es menos, rebota bastante la torreta. Ya os lo digo yo. La prueba de incendio es igual. La visión es igual. Dos mil de daño por minuto. Diecinueve segundos tarda en la recarga completa. Si le ponéis... No sé si le hemos quitado... No sé si le ponéis la ventilación. Gana algo. ¿Vale? Gana algo. Pieniendo un poco de penetración. Dos cuarenta y nueve anda un poco justo. Con la hit. Pero bueno. En torneos y en contratier ocho no vais a tener ningún tipo de problema. Es un vehículo muy troll. ¿Vale? Que tiene un cargador de dos proyectiles con un intraclip de 2.5. Que puede hacer unos 800 de daños con un poco de suerte. ¿Vale? Si no, andaréis en 750. Con lo cual, un vehículo en pelotón de estos... Un torneo en pelotón de estos dos vehículos. Prácticamente se puede hacer cualquier tier 8 que se encuentre enfrente. Teniendo en cuenta que la media de tier 8 son 1.700 y medio es más bajo todavía. Es verdad que hay vehículos que tienen más vida. Pero ya os digo que la media son 1.700. Tiempo de apuntamiento 3.9 y dispersión 0.33. La tiene muy buena. Como todos los americanos o estadounidenses. Cuando cierra el cañón es muy preciso. Cuando estáis con disparos rápidos o haciendo one shots rápidos así. Es muy probable que vaya el tiro al mapa de al lado. Y volvemos a lo mismo. Tiene 10 grados de depresión con la diferencia que tiene 12 de elevación. Que eso os puede jugar una mala pasada. Bueno. Tiene la relación preso-potencia un poquito peor. La velocidad de marcha adelante un poquito peor que el SAR. Y la velocidad de marcha atrás un poquito peor que el SAR. ¿Vale? Pero ya os digo. Los dos vehículos son muy buenos. Muy buenos en... En... Lo diré. En... Perotón. Y vamos a ver aquí una partida en Albufera. El mapa nuevo. Que era el T77. Ya os digo que llevaba jugando toda la mañana con el T77. Y la verdad que me ha ido como el... La verga. Como el orto. Como lo queráis llamar. Con los equipos. Y bueno. Aquí pues deciden irse a base C. Últimamente la gente está jugando mucho en base C. Consejo gratuito del día. Aunque creáis que la mejor opción es ir a base A. Y vaya todo el equipo a base C. Por favor. Por iros a base C. Porque si no. No os vais a comer un colín. Os vais a comer un truño. Os vais a comer todo el equipo en contra de enfrente. Así que iros con la marea. Así que este es el primer conserzo del día. Que vayáis junto con el equipo. Podéis coger posiciones. Si conocéis el mapa podéis coger posiciones alternativas. Sabiendo que va a haber crossfire o tiro cruzado. Hablando de castellano. Vamos a subir aquí al centro del mapa. Que es una posición muy predominante. En este mapa. El que domina esta zona central. Tiene muchas posibilidades de ganar la partida. Hay que tener cuidado por la parte de atrás. Porque normalmente ahí en la parte de atrás. Hay un par de digamos de zonas de tiro. Aquí al centro. Hay que tener un poquito cuidado. Aquí tenemos al proyecto. Y aquí le hemos prevenido 400. Segundo tiro. 389. Como estáis viendo muy cerquita de los 800 del año. Lo hemos dejado al proyecto tiritando. Y aquí el guanzú viene a por nosotros. Se ha cegado. Ha venido a por nosotros. Y digo. Sí. Pues no me has venido en el mejor día mío. Has venido en un día. En el cual tengo las pelotinguis un poquito echadas. Ahí le hemos fallado el tiro con APCR. Y he dicho. Digo. Mira. Tama. Vamos a ir a por él. Así muramos en el intento. Y digo. Pues bueno. Pues nada. A tomar por saco. A tomar vientos. Ya no vuelves a tocarme las pelotinguis. Así que. Esto no lo recomiendo. No lo recomiendo. Ni mucho menos. Pero aquí vamos a aguantar. Estamos ganando 2-0. Vamos a aguantar aquí la posición. Sabemos que el equipo puede salir. O por el lado derecho. O por este lado izquierdo de aquí. Que vamos a estar muy marcando. Ahí sabemos que pueden estar por ambos lados. Así que hay que tener mucho cuidado. Porque sabemos que está el VZ-44. Y ahí sale el 130. El Su-130. Nos mete un buen tiro. 416. Le metemos H-E. 400. Habéis visto 800 de daño. En dos disparos. Ya llevamos ahí prácticamente 2.000 de daño con dos clips. Dos clips y poco. Ya os digo. Ahora nos toca aquí aguantar. Hemos comido muchísimo daño. Así que vamos a tener que posicionar. Fijaros. En el agua. La capacidad de giro es bastante malo. La movilidad es bastante. El giro de chasis es bastante malo. Es un vehículo con la movilidad no muy buena. O la movilidad bastante reducida. Y aquí vamos a ver otra vez como nos cuesta girar. Aunque tengamos orugas estropeadas. O tocadas. Vamos a ver como aquí. Le metemos al primer tiro. 397 con bala APCR. La bala APCR es bastante buena. Habéis visto que bueno. Contra tierra 8 no tienes ningún tipo de problema de penetración. Pero aquí. Nos lo va a penetrar muy bien. Está aquí la Virgen de Wargap. Nos ha puesto la mano encima. Nos ha implorado su mesilicordia. Y nos ha salvado del Gessor. Pues le hubiera salido un poco el rol un poquito más alto. Nos hubiera matado con 15 de vida. Y vamos a aprovechar. Simplemente a mantenernos aquí en segundo plano. Y mantener la posición central. Que pongamos a hacer bastante más daño. Aquí tenemos al Magnate. 1100 de vida. Llevamos 2800. Magnate tiene más blindaje del que parece. Así que le vamos a meter aquí hit. Y vamos a tirar la torreta. Bala normal que ha girado. Y pues nada aquí 3500 de daño. Hemos hecho 3500 de daño en esta partida. Que pintaba bastante mal. Y bueno al final 3500 de daño. Es un vehículo súper difícil de sacar maestría. Muy muy difícil de sacar maestría. Ya os he dicho que no he sacado maestría en este vehículo. Hay que hacer prácticamente daño de Tier 10 para sacar maestría. Y bueno aquí están los números finales. Hemos hecho el que más daño hemos hecho. Y ahora vamos a ir a ver una gameplay que tenemos con el Shark. Que no es tan 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 llamativa. Pero bueno que al final es un vehículo que te permite jugar un poquito más agresivo. Porque no dependes de ese cargador. Y bueno venimos aquí a ver esta gameplay. Y sacaremos las conclusiones finales. Pero ya os digo yo. Que los vehículos valen mucho la pena. Y es una oferta que no dejaría escapar si no los tuviera los dos vehículos. Como ya los tengo en el garaje. Venimos aquí otra vez. Y volvemos a ir con el equipo. Recordar siempre intentar ir en pelotón asivo con el equipo. A no ser que seáis un ligero y tengáis que ir a pintar una zona en concreto. Os recomiendo mucho que vayáis con el equipo. Porque si no como estáis viendo aquí el vehículo que tenemos aquí atrás. Es el que tenemos aquí marcado. Es el Elephant. O el TD de Tier VIII alemán. Tiene el nombre. No me saldrá el nombre. El Ferdinand iba a ser el Elephant. El Ferdinand. Se ha ido él solo allí a esa zona. Y no lo recomiendo nunca. Así que si venís por aquí. Venir todos juntos. Os va a permitir hacer ataque o ser más agresivos. Sé de sobra que están a la derecha. Me tiene que ir por la izquierda. Aquí me pintar y voy a comer daño. Pero bueno. Decidimos ser agresivos. Sabemos que están ahí a la derecha. Está el Lupus. Está toda la virgen que lo parió. A la derecha está todo el equipo. Aquí hemos salido de Masé. Nos ha metido un buen tiro. Hay que recordar que el Xero 20 es uno de los mejores vehículos de Tier VIII. Pero bueno. Ha cometido el error de venirse él solo. Sabiendo que está todo el equipo aquí campeando como perras miles. Aquí en el centro del mapa. Y decidimos apretar. Sabemos que tenemos que ir a apretar. Que tenemos la capacidad de acabar con ellos. Tenemos un buenísimo tanque. Aquí tenemos al Ferdinand. Estaba aquí campeando tranquilamente. Y nosotros nos vamos a fiar de esa torreta. Aunque nos ha metido un buenísimo tiro en Lupus. Sinceramente no sé con dónde nos ha penetrado. Exactamente. Habría que mirarlo perfectamente. Luego no sabría deciros dónde nos ha penetrado. Aquí el Tiger I se nos pone delante. Ningún problema. Juega agresivo. Juega tú agresivo. Pero no te me pongas delante. Está ahí el Shark. En el lado. Digo vamos a ir a quitarnos estos que tenemos aquí enfrente. Antes de que nos salga el Shark. Y vamos a intentar mantener aquí control. De la situación mirando también al Shark. El Lupus es el que se lo quite a él. Yo me voy a por el T-54 Lightweight. El Partaco le hacemos 300 en un choque. Y aquí no lo podemos quitar entre todos. Y aquí nos vamos ya a por el que queda. Uno de los que queda el Shark. Aquí activamos adrenalina. Y vamos a ir a por él. 333. Fijaros la recarga con adrenalina. Es muy buena. Y aquí nos hemos puesto el lateral. 300. 6 segundos y poco con adrenalina. Fijaros el punto débil que tiene aquí abajo. Le metemos bala a PCR por si acaso. Y nos lo quitamos de encima. Queda enfrente el Action X. Otro vehículo muy bueno de tiro. Sabemos que estamos a dos tiros y medio. Tiro un movimiento con la bala a PCR de la Action. No nos va a terminar de matar. Aquí lo tenemos. Aquí lo quitamos. Nos lo quitamos de encima. 3000 de daño. No es una partida tan espectacular como la anterior. A lo mejor gráficamente una partida mucho más rápida. Pero bueno, que os sirva. Pues bueno, para ver cómo jugar el vehículo. Bueno, volvemos a lo mismo. Daño del equipo. Prácticamente el primero del equipo. Hemos jugado muy muy agresivo. Arriesgando mucho. Muchas veces no arriesguéis tanto. Y bueno, definitivamente vale la pena Tama. ¿Vale la pena este vehículo? Pues definitivamente sí. Sí vale la pena. Os vale la pena los dos. Además por 6.250 que os va a sacar la oferta. Comprando los dos. 6.500. 6.250 como os he dicho. Completo con camuflajes y todo. Os sale muy rentable. Bueno, si tenéis ya uno de los dos vehículos. Tenéis la opción de comprar cada uno por 8.000. 8.000 de oro. Me parece que era. Me he parecido ver antes. 8.500 de oro cada uno. Pero no os viene ni con el camuflaje. Ni os viene con el equipamiento. Ni os viene con nada de nada. Os viene pelado. Con lo cual el camuflaje os va a valer el del SART 1400. Y el del T77 no lo sabría decir. Son 2.500 porque yo hace mucho tiempo que lo tengo. Y definitivamente sí. Merece la pena. Espero que os haya servido. Si queréis salir en los comentarios aquí. En las felicitaciones. Salir aquí. Vamos a saludar a nuestros miembros VIP. Que siempre están ahí apoyando. Y si no fuese por ellos. No sería posible. Traer tanto contenido. Saliríamos a Kiwi. A Perea. A Neuvibeen. A Boinas Verdes. Timitar. Y Alex. De momento son nuestros 6 miembros. Y pues gracias a ellos. Nuestros miembros premium. Pues podemos seguir trayendo contenido. De mejor calidad poco a poco al canal. Si no estáis suscritos. Suscribiros. Dar a like. Compartir. Y ahora sí. Nos despedimos hasta el siguiente vídeo. Chao. Y todo.